De todas maneras, gane quien gane, gane quien gane, va a seguir siendo la misma chingadera. Tú tienes que trabajar, si eres taquerro tienes que seguir vendiendo tacos, si eres campesino tienes que seguir sembrando maíz y frijol, si eres albañil tienes que seguir chingándole, de todas maneras la cosa va a seguir siendo la misma, gane quien gane. Esos güeyes pueden también a gusto, hasta amigos son. Ahí se tiran en la televisión, se tiran que el PRI que le tira a Morena, que Morena que le tira al PRD, que el PRD ya no cae a cual tirarles y la chingada y ahí tal. Y vienen siendo hasta amigos allá, esos güeyes allá, la pinche gente acá mirando como pendejos la televisión. Ah que mira que este güey, este güey sí, creo que este güey sí va a mejorar a México. Este güey yo creo que sí, que es el más puto mentiroso. No, esos güeyes son estrategias de camaradas ellos allá cenando con unas viejonas y la chingada, y uno acá como pendejo y ellos ríen y ríen y ríen y dicen, mira, mira la gente como esta de pendeja, mira, mira. Como mi raza, hay que poner, aprendan a mí.